¡Factura! 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 ¡Ya sí! ¡Listo! ¡El día de hoy! Acabo de hacer un Lupita burrito, pero bueno. Bienvenidos el día, este viernes maravilloso. Este viernes va a ser de muchísimo aprendizaje, de muchísimas cosas que nos van a enseñar, nos van a cultivar. Bienvenida Adriana Páramo. Bueno, querida Lupita, qué gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de acercarme a tu audiencia a mandarles un gran abrazo al corazón. Bienvenida nuestra nutrióloga Daniela Merchant. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí platicando con toda la gente que esté interesada en cuidar su salud por medio de su grasa corporal, su peso, sus músculos, etc. Bienvenido también Efraín Marín, nutriólogo también, licenciado en nutrición. Muchas gracias Lupita. Un éxtasis para mí estar con ustedes, que las admiro tanto, que todos los días me duermo con ustedes, llego de trabajar y lo que veo para relajarme son ustedes. Y qué gustazo y qué placer poder aportarles un poquito a su extraordinario programa. Gracias. Gracias a ti, Claudia de casa. Pues nada Lupita, repitiendo, ¿verdad? Repitiendo. Nadie va a entender el chiste, es local, es local. Le doy la bienvenida a mi querida Adriana Páramo, a Daniela, nutrióloga, que nos va a abrir el panorama absoluto, completo de esto que nosotros no sabemos, pero nos va a informar. Y a Efraín, que siempre nos ve, que dice que se duerme con nosotros. Pues a mí me da un poco de penita Efraín, pero está bien, está bien. Quedamos la bienvenida a Luisinho para que empecemos este programa, por supuesto. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en De Historia en Historia. Es un placer y un honor que estén ahí. Por favor, dennos like, denle a la campanita, no sean díscolos, cooperen para la nave madriza. Y me da muchísimo gusto que nos acompañen Adriana, Efraín y Daniela. Oye, hablar de peso es una situación que me causa mucho peso. Oigan, pues vamos a entender. Los presenté como en pasarela, ¿vieron? Así como. Ah, pues quiero que te da. Y representando al gremio de la psicología, Adriana Maramoyed. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Bueno, convocamos este programa y lo queremos hacer porque se tocó el tema en estos días pasados sobre la portada de una actriz comediante muy talentosa, sin duda, en donde ella afirma que está muy contenta y, bueno, fue criticada. Por supuesto que no es justificable de ninguna manera que se le tire odio, que se le digan cosas feas, nada. Sencillamente, y lo que yo en lo personal he criticado, es el mensaje que se le da a la gente en un país que tenemos un alto, una epidemia de obesidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que Adriana nos va a hablar acerca del tema de salud mental, de todo este tipo de problemas que puede acarrear. Y Cooper también va a cooperar. No, ya cooperó, ya cooperó, tranquila. Lo que puede acarrear es cuanto mentalmente como adicción la comida y también cómo hablar de nutrientes y de un cuerpo saludable. Puede ser una talla grande saludable, una talla pequeña no saludable y eso es lo que queremos aclarar. ¿Cómo quieren que empecemos? A ver, ¿les parece que empecemos con Daniela? Daniela, ¿qué se considera o cómo puedes tú como nutrióloga evaluar la salud corporal de un paciente? Existen muchísimos indicadores y cuando digo muchísimos es que seguramente hay más de los que podemos tener en mente en este momento. Hay muchísimos. Hay de tipo bioquímico, es decir, en la sangre, hay medición del cuerpo, en fin, hay son muchísimos. El primero que siempre vamos a tener, siempre va a ser el primero y es el más sencillo, es el peso. Por eso hablamos tanto, tanto del peso. El segundo parámetro indicador que podemos tener, la segunda medición, es la estatura. Con el peso y la estatura obtenemos nuestro primer gran acercamiento a cómo se encuentra un cuerpo, en cuanto al peso, en cuanto a la salud, porque además nutriólogos y médicos utilizamos este indicador que es el famoso IMS, índice de masa corporal, que a muchas personas nos gusta, a muchas personas no les gusta y que nos dicen que está ya desactualizado. Yo pienso que es antiguo, no desactualizado, es muy útil. Ese es el primer acercamiento que tenemos con cualquier persona. Cualquier persona puede saber su peso y su estatura. Por eso es tan útil el IMS, no solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, a nivel internacional es lo más comparable que tenemos. Clasificamos un peso saludable cuando el IMS numéricamente lo encontramos por debajo de 25. Entre 25 y 30 clasificamos sobrepeso, exceso de peso, arriba de 30 ya es obesidad, en 35 es obesidad grado 2, arriba de 40 ya es obesidad grado 3. Cuando la gente dice que el peso no importa, se refiere a que el IMS únicamente nos habla de la relación entre el peso y la estatura, pero no nos habla de la composición corporal en cuanto a cuánta grasa tiene ese cuerpo, cuánto músculo tiene ese peso. Perdón, perdón, ese cuerpo. Sin embargo, el IMS tiene una correlación, una relación muy estrecha con la salud en general. Por eso, con mucha frecuencia hablamos del IMS. Ahora, ya cuando estamos en consulta con el nutriólogo o con el médico, según sea el caso, el nutriólogo puede hacer mediciones antropométricas. Cuánto mide la cintura, plicometría. La plicometría es cuánto miden los pliegues de grasa aquí en el bíceps, en el tríceps, aquí en la espalda y lo que llamamos la longita. Son los cuatro más comunes. Midiendo esos plieguesitos, que es simple para un nutrólogo, ¿verdad, Efraín? Para nosotros ya es un poquito más lentísimo. Y así, rapidísimo, podemos tener una aproximación de cuánta grasa hay en ese IMS y cuánto músculo, entonces, por diferencia, lo podemos obtener o por otros medios podemos medir cuánto músculo hay. Bueno, desde mi punto de vista, hay una forma muy sencilla de poder saber si estamos bien o no, es primero medir nuestro peso, vaya, conocer nuestro peso, clasificar nuestro peso, conocer cuánto es nuestro peso saludable. Hablamos de un peso ideal, un peso saludable, un peso objetivo. A mí me gusta hablar del peso ideal, aunque a muchísimas personas, muchos nutrólogos, tampoco les gusta usar esta palabra. Ahora, un peso saludable, dejémoslo en un peso saludable, que entre el ideal siempre va a haber un colchoncito hacia arriba y un colchoncito hacia abajo. Ese colchoncito es lo que yo llamo saludable. Entonces, primero fijémonos, propongo yo, que estemos en un peso saludable y que de ese peso saludable sea más músculo que grasa. Así, 27% de grasa y 28% de músculo. Yo creo que es una forma muy sencilla de que la población en general pueda tener una aproximación muy, 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 casi precisa de que su composición corporal es adecuada. Espero haber dado la respuesta, pero tampoco me la quiero acaparar. A ver, a mí me gustaría, Daniela, que me dijeras, ok, hay ese conocimiento, pero pues por profesionales, pero tal parece que no se está manejando bien la información a nivel público o en todos los sentidos, porque estamos en jauja, digo, entre comillas, en la cuestión del problema de la obesidad a nivel mundial, ¿no? Es que absolutamente sí, y en 2010 se hicieron unas proyecciones muy interesantes de, bueno, primero una fotografía de cómo estaban algunos países representativos. Ah, esa imagen está súper, súper ilustrativa. Ajá. Así es como nos encontramos desde hace muchos años y la tendencia que se visualizó desde 2010 a hoy, 2022, no ha sido diferente. Muchos países han hecho algunos esfuerzos o muchos esfuerzos por cambiar esta distribución, pero no se ha logrado, y lo que más bien se encuentra es que a nivel individuo, o sea, los gobiernos y los institutos de salud, etcétera, hacen esfuerzos a nivel poblacional, pero a nivel individual lo que se encuentra es que para las personas es cada vez más normal tener un IMC o un peso cada vez mayor. Es decir, cuando teníamos 20 años, ay, qué flaquita, 30 años, ay, es normal, ya pasó la edad, podemos tener 50 años, vemos una foto de hace 10 años y, ay, sí, ay, mira qué flaquita, ay, sí, pero fue hace 10 años, ay, pues cuando todavía no tenía hijos. Entonces se nos hace muy común en general a las personas que cuanto más avanza la edad, el peso corresponde que sea mayor y que la talla sea mayor y júntale que vida solo hay una talla, si hay muchas tú cómetelo. Entonces tenemos muchísima información desde mi punto de vista mal entendida y, por supuesto, mal transmitida porque desde los profesionales de la salud pienso yo, es mi punto de vista y tampoco es criticar así nada más, sino poniendo un panorama de que nos explique por qué estamos como estamos. Creo que desde el profesional de la salud que brinda orientación alimentaria, desde nosotros lo entendemos un poquito mal, o sea, creo que lo podemos entender mejor para transmitirlo mejor y aplicarlo desde nosotros mismos porque hay muchos profesionales de la salud que tienen exceso de grasa corporal y dicen que transmiten que el peso no importa mientras se cumplen algunos parámetros que claramente no se cumplen en esas personas, empezando por el exceso de grasa corporal, que es en realidad lo que hace daño. No es el peso, no es el IMC, es el exceso de grasa corporal que si el peso es mayor que el adecuado, habrá exceso de grasa corporal. Si el IMC es mayor que el adecuado, habrá exceso de grasa corporal, aunque también haya mucho músculo. Entonces tenemos mucha mala interpretación de cuánto es lo normal pesar y cuánto peso puedo tener de más siempre y cuando tenga músculo. Oye, yo creo que queda eso mucho muy claro, pero a ver, quería hacer también otra pregunta, Efraín, también tú como nutriólogo, con lo que acaba de decir Daniela de esta distribución de la grasa, la proteína, el músculo, todo esto. A ver, y en este parámetro que ustedes dan como nutriólogos de índice de masa corporal, no tienen que tener este 25, puede haber unos, como dijiste, más que otros, ¿no? ¿Cómo considerarías tú o qué harías tú o qué consejos darías tú? Porque luego la gente se trauma, llegas y te dicen, no hombre, tienes que bajar 15 kilos y a lo mejor jamás en tu vida has pesado lo que te están pidiendo. Más o menos, ¿cómo acercarías a la gente a esta necesidad? ¿Cómo decirle, oye, no te voy a asustar, pero con esto que bajes ya estás bien? Yo creo que venimos de, esta es una cuestión bien generacional, venimos de una década, los 2000, donde la anorexia y la bulimia estuvieron a todo lo que daba y venimos de una generación, los millennials, hola, esta generación llamada de cristal, que fue tan agredida y ahora viene como el pendulazo, ¿no? Entonces el body positive pasa como de ser la superflaca a ahora romantizar la obesidad. Y me molesta decir eso, pero ver en, espero que no lo tengas que borrar, Lupita, ver en la revista Cosmopolitan, en la revista POC, en Kelby Klein, modelos con obesidad, que Dani no me dejará mentir, o sea, modelos que tienen obesidad mórbida, modelando como íconos de la moda, ese es el problema, o sea, nos perdimos en el camino. Bueno, pareciera que este modelo de hartazgo social nos ha llevado en el camino de la nutrición al desgaste de una sociedad que está enferma en general, o sea, yo les decía a mis pacientes el otro día, si tú recuerdas las palomitas en el cine cuando éramos niños, era así, la bolsa, y luego fue así, y luego así, y luego así, y luego juntamos. Y entonces cada vez es más y más, y come y come gigante, gigante, gigante. Entonces, el problema es desde casa, el problema tiene que ver con esta cuestión de que la comida se volvió una recompensa, o sea, yo le digo, y mi queridísima Adriana no me va a dejar mentir, premiar con comida a los niños, revisar y visitar a la comida como si fuera una opción viable para aplaudir algún logro, es un gran problema. Y esa situación de comer, 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 y generacionalmente decir, no me juzgues, ok, no te estoy juzgando, yo desde el amor te tengo que decir que tener obesidad es una enfermedad y tenemos que verlo como lo que estamos viviendo, una sociedad enferma. Y no es solo México, es todo un mundo enfermo. Me parece, no sé si Adriana, si Dani me va a desmentir, que ya somos el primer lugar en obesidad también en adultos, ya no solo en niños, o sea, lo logramos México después de la pandemia. Estamos enfermos y tenemos que empezar a trabajar desde ese lugar, vivirnos como lo que somos, una enfermedad, el problema es esta, la romantización y el desequilibrio, que yo creo que ahí mi queridísima Adriana nos va a apoyar más, porque tiene que ver más con algo psicológico, cómo la masa se deja llevar por esta cuestión del body positive, que está padrísimo. O sea, cuando esta chica gimnasta salió, guapísima, mexicana, y todo el mundo la andaba juzgando, porque según se veía gordita, y la verdad es que no tiene nada de gorda, y cuando yo les digo gordo a mis pacientes, se sacan de onda porque les digo, a ver, la palabra gordo no tiene que ser gordito, la palabra gordo es descriptivo, no es para juzgarte ni señalarte, así se dice. Entonces, quitarle a las palabras ese poder de lastimar para poder confrontar la realidad, porque yo creo, y me van a linchar seguro con lo que voy a decir, pero bueno, me la juego haciendo amigos. ¡Aviéntate! En la sección haciendo amigos, me van a linchar con lo que voy a decir, pero el factor realidad es el siguiente, si yo me acerco a decirle a alguien, desde el amor, ¿tienes un problema? Pues está padre, pero venimos de tanto, del bullying, de estas cuestiones tan agresivas y violentas, que yo no creo que una persona con obesidad sea feliz, la verdad es que no lo creo, la calidad de vida de los pacientes, mi queridísima Dani, no me deja mentir, se merma demasiado, o sea, sufren y la obesidad duele, duele socialmente, duele emocionalmente. Claro, fíjate lo que acabas de decir Efraín, a ver, te voy a decir varias cosas, mencionaste a la gimnasta que efectivamente se le fueron encima, cuando es una mujer deportista, que seguramente su índice de masa muscular es altísimo, seguramente su índice de grasa es muy bajo, porque es una mujer, es una deportista de alto rendimiento, sin embargo, por supuesto, es a eso que me refería, la gente cree que hacer dieta es acabar, no, 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 es estar saludable, pero por ejemplo, compañías como Jenny Craig, como Weight Watchers, son compañías que modificaron la imagen, y presentan mujeres en un peso medio, saludable, sin necesidad de presentarte modelos excesivamente delgadas, y tienen programas que no son de 600 calorías, sino de comidas completas, y recomiendan ejercicio, y recomiendan los bocadillos y todo, pero esa es la diferencia que te decía yo, como que la gente se deje de espantar de la palabra gordo, de la palabra dieta, de la palabra, porque esto de, esta, se enoja la gente, pero romantizan, como tú dices, una imagen de una persona, el que sea, porque mira, aquí tenemos esta imagen, que es la hija de una reina, y bueno, también tenía un problema de anorexia, después la tuvo de obesidad, en realidad tiene un trastorno alimenticio muy severo, supongo yo, que ahorita nos va a hablar Adriana de eso, pero, si la gente como que se va a los excesos, entonces, atacan una gimnasta saludable, y plantecen a una mujer que está invitando, en un país, en donde tenemos una cantidad de obesidad, que implica cáncer, mi madre tenía un problema de obesidad, y murió de cáncer de páncreas, mi papá alguna vez tuvo mucho sobrepeso, y era diabético, y tenía ácido úrico, no murió de eso, se adelgazó 15 kilos, y se mantuvo muy bien toda la vida, yo misma he luchado, Claudia lo sabe, Luis lo sabe, alguna vez tuve que bajar 20 kilos, no, no eres feliz, y la gente cree que salir a decir, soy feliz, a lo mejor a la edad, que a los 30 años, tu ser gordo no te va a afectar, pero a la larga, ¿qué tal? Lo que pasa es que yo quería puntualizar, me permiten, que también tiene mucho que ver con la presión psicosocial, que se ejerce sobre patrones de moda establecidos, cuando yo empecé a hacer televisión, hace 35 años, creo que lo peor que yo he escuchado en un apuntador, es a un productor cubano, decirme, estás hecho un marrano, mi amor, tienes que bajar de peso, o que, de otra manera, esto no va a funcionar, y yo creí que me iba a morir, porque yo soy un cabrón, de 1.65, y efectivamente, si me comparas con el tipo que, que debutó en aquel programa, hace 35 años, y el que soy hoy, pues sí manejaba yo otro nivel de cachete, ¿no? Pero, para mí no era incómodo de ninguna manera, solo que a mí nadie me había dicho gordo, escucharlo, cuando yo iba a debutar en televisión, me ocasionó realmente un conflicto, entonces, ahora comprendo que a lo largo de estos 35 años, ha habido, no solo un incremento de presión psicosocial, respecto a estos conceptos de esteticismo, belleza, o fealdad, sino que, además, se ha convertido en un comportamiento de vida diferente, o sea, yo esta mañana estaba leyendo, que Marilyn Monroe, era talla 12, que Liz Taylor, era talla 10, ajá, y ahora, o sea, Britney Spears, y, y por ejemplo, Whitney Houston, eran talla 0, o sea, hay una, hay una interacción directa, entre esos conceptos de estética, que ahora se manejan de otra manera, con el tiempo yo aprendí a comer, y ahora soy, soy otra persona, y soy mucho más feliz, porque me gusta ir al gimnasio, y como lo mejor que pueda, y sé que el 80% de la responsabilidad, de tener o no cuadritos, está en la cocina. Absoluto, a ver Efraín, es que estoy intentando Lupita, no interrumpir, porque lleva mucho el programa. Cuando quiera, por favor Adriana, alcenme a la mano, ya, yo, yo, yo creí que iba a hablar Adriana justo, pero va, va, arriba, arriba, sí, gracias, bueno, a mí me gustaría puntualizar Lupita, gracias por invitarme al programa, porque, nos podemos acercar a la audiencia, a, darles información, real, de qué es lo que sucede, en un organismo, cuando hay un problema de obesidad, y es una enfermedad, nadie tiene la culpa, de estar enfermo, pero sí, es importante, que sepan, que se tienen que hacer responsables, de esa enfermedad, en alguna ocasión, yo escuché, el testimonio, de una persona, que decía, que estaba con su hermano, y que su hermano, le dijo, cómo es posible, que te estés comiendo esa concha, si sabes, que tienes un problema, de prediabetes, y esta persona, le respondió, yo quisiera con toda mi alma, no comerme esa concha, pero no lo puedo evitar, y de alguna manera u otra, ese es el problema, cuando tenemos problemas alimentarios, que sí son una adicción, tanto la bulimia, como la anorexia, y el comedor compulsivo, tienden, a llenar los vacíos existenciales, que tienen, a manejar las emociones, a través de comer en exceso, o de no comer, entonces, el tema de la obesidad, es un tema multifactorial, es una enfermedad, física, mental, y emocional, y como tal, se tiene que tratar, entonces, esta parte de, yo me amo, me acepto como soy, es maravillosa, que bueno, las personas necesitamos empezar, por amarnos, y aceptarnos como somos, pero si el amarme, y aceptarme como soy, pone en juego mi vida, porque voy a tener problemas, cardiovasculares, porque voy a tener, pues no sé, diabetes, o quizá problemas, de calcio en los huesos, ¿no? Entonces, sí necesito, poner la atención, en que, el no querer, asumir la responsabilidad, de lo que me está pasando, me puede costar la vida, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no puedo enfrentar una situación, tiendo a evadirla, y que escucho muchas veces, en la gente que tiene sobrepeso, soy de huesos anchos, tengo un síndrome metabólico, es que, yo comiendo tampoco, no sé cómo subo de peso, y ves el plato que se sirve la persona, y está llenísimo, pero no tienen la capacidad, de poder observar, qué es realmente lo que están comiendo, porque al comer en exceso, y meter, 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 meter comida, el organismo empieza un proceso, en el cual, los azúcares, y los carbohidratos, se van a ir al cerebro, y el cerebro va, a llevar, todo eso que está, tomando, a los centros de recompensa, que tiene el cerebro, y entonces hay una descarga, de dopamina enorme, que lo vas a asumir, con el placer, ojo, hay una diferencia, entre ser feliz, y tener un momento de placer, el momento de placer, siempre lo vas a pagar caro, porque es nada más dopamina, en cambio, la serotonina, es la que realmente, nos da la felicidad, y una persona, cuando puede asumir, que tiene un problema, que tiene una enfermedad, puede buscar ayuda, nadie, puede salir de una adicción, por sí mismo, necesita el apoyo, de los demás, y por qué decimos, que esto es una adicción, porque, cuando estás comiendo, 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 pues obviamente, lo que haces, es negar las emociones, a través de estar llenando, el organismo, sucede lo mismo, con los bulímicos, que están vomitando, comiendo, vomitando, comiendo, y con el tema, de la anorexia, al entrar en un proceso, de inanición, el organismo, tiene que ir, a cuidar, que no te mueras, y por lo tanto, las emociones, se quedan ahí, pues pasmadas, y el proceso, que hace esto, es no sentir, cuando se baja la dopamina, entonces, exige, el organismo, otra vez, volver a consumir, para llegar a ese estado, donde sentimos, que estamos bien, que no pasa nada, que la vida es maravillosa, pero es como la punta, de un iceberg, el problema real, son todas las emociones, que no sabemos manejar, y que nos llevan, a ese proceso, de un círculo vicioso, que probablemente, nos pueda llevar a la tumba, y es una realidad. Sí, que, 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 oye, Adriana, que, que fuerte está eso, porque me has hecho, bueno, yo no he tenido problema, de, de peso, ni de obesidad, he tenido otros problemas, pero no, no de peso, pero, pero me has llevado, por un camino, hay personas en mi familia, que padecen de eso, y lo que tú estabas hablando, como que lo reconoces mucho, en las problemáticas, en la familia, sobre, del sobrepeso, eh, no voy a hablar, así, directamente, pero, eh, hay una persona, que, fíjate, qué curioso, o sea, yo la veo, ella dice que es feliz, como está, en el, con el sobrepeso, pero, yo, la realidad, es que al analizarla, sus, sus vacíos, los llena con la comida, eso de, de, de comedor compulsivo, sabes, esos vacíos, de llenarlos, con comida, pero de cualquier manera, salen, te dicen que son felices, mira, a ver, sí, sí, digo, perdón, Adriana, sigue, sigue, si tú conoces a alguien, Claudia, que se ame, se acepte y se respete como es, por favor, preséntamelo, porque, hasta el día de hoy, yo no he conocido a nadie, es, es, un factor humano, el que busquemos la perfección, es humano, como humanos, siempre nos estamos criticando, que si tengo celulitis, que si no tengo celulitis, que si ya estoy envejeciendo, que si se me está cayendo la cara, y voy, me pongo botox, y me hago, y me torno, todos hemos pasado por dietas, hemos hecho dietas horribles, algunas que son crash, otras que son, suben y bajan, ¿no? Pero ese proceso, de buscarnos, en, en, en esta parte, de aceptarnos, les tengo una mala noticia, la perfección no existe, y tenemos que entender, a tener una actitud, frente a la vida, que es la que nos va a llevar, a ser felices, perdón Lupita, que no, 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 es que me acabas de, ¿cómo? no, no es cierto, no es cierto, pero es que sí es cierto, mucha gente busca la perfección, efectivamente, y ahí es donde empiezan las frustraciones, yo creo que lo acabas de describir muy bien, este círculo en el que entra, una persona, no estamos hablando nomás de obesidad, mencionó también Adriana, el asunto de la anorexia, de estos atracones, de todo este, todo este, que son trastornos, como habíamos dicho, Daniela, querías decir, cuando Adriana mencionó lo de la dopamina, la serotonina, y ligándolo con, ¿cómo hacemos para que la gente no se espante? Se atienda sin espantarse, yo considero, y sostengo fuertemente, que el poder es del que sabe, la información es poder, entonces, la mejor forma, como podemos, hacer que una persona, se haga responsable, sin sentirse culpable, de nada, es informándolo correctamente, esto de la serotonina, y la dopamina, está hasta como de moda, por lo de la adicción a la comida, hay mucha gente que, intenta hacer dieta, y no lo logra, porque, por la razón que sea, llega a su colchoncito, a su, a su sonita de confort, es que, así soy, soy adicto a la comida, soy adicto al azúcar, y, 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 y puede ser, yo no, no soy tan partidaria, de que la comida, sea una adicción, más bien, es una necesidad, que nos gusta o no nos gusta, lo sentimos rico o no, creo, que le podemos, informar muy bien a la gente, cuáles son los alimentos, que pueden detonar, la dopamina, y cuáles son los que pueden, sintetizar la serotonina, que es la diferencia, entre el placer momentáneo, y la sensación, de bienestar, un poco más prolongada, los que, los que detonan, la dopamina, digamos, son, el pan dulce, la bollería, los dulces, los de los azúcares simples, los dulces, azúcares dulces, porque hay azúcares no dulces, los azúcares dulces, simples o añadidos, y las grasas saturadas, detonan ese placer momentáneo, y, yo te lo he hecho un toro, tengo mucha de esa, de que dijiste al principio, dopamina de pan, dopamina, ajá, y la serotonina, es la que se sintetiza, a partir de, algunos aminoácidos, que encontramos, en los cereales, en los frijoles, en la leche, y en las carnes, los quesos, el huevo, por eso, cuando llevamos una dieta, voy a ponerle nombre a la dieta, porque mucha gente la conoce así, mediterránea, cuando llevamos la dieta, la más correcta, que es la mediterránea, la DASH, cuando llevamos esa, podemos perfectamente, prolongar la sensación de saciedad, y hasta un poquito, este efecto, que tienen algunos medicamentos, que recapturan la serotonina, y te mantienen todo así, todo bien, todo bien, eso lo podemos lograr, con estos alimentos, verduras, frutas cereales, leguminosas, que son los frijoles, las habas, las lentejas, la leche, soy partidaria de la leche entera, las grasas de buena calidad, que serían las nuecesitas, las semillas, las almendras, y por ahí se vale, por supuesto, que se valen los antojitos, como los tamales, como las donas, como las fritúnicas, pues no, 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 oye Lupi, ya encontraste, el paraíso, pero hay una gran cantidad, una gran cantidad de mitología, que yo no sé ustedes, pero a mí sí me gustaría hacerles algunas preguntas respecto a eso, sobre la nutrición, o sea, por ejemplo, la gente cree, que la palabra dieta, significa hueva, pechuga, 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 Efraín, te va a contestar tus preguntas, y que vamos a comer, vamos a comer solamente una o dos cositas, ¿no? Y luego, la gente cree que ponerse a dieta, esas eran las dos preguntas que quería hacerles, implica, dejar de comer, y no es exactamente eso, y sobre todo, el rebote famoso, yo no sé si de verdad existe o no, pero mucha gente tiene pánico a decir, es que si me pongo a dieta, y realmente logro bajar los seis kilos que traigo bailando, después cuando empiece a comer normal, o sea, ¿cómo? Voy a rebotarlos, pues no, o sea, entonces, no sé, yo quisiera que hablaras de esas dos cosas, ¿no? Del terror a la palabra dieta, y del terror al rebote. A ver, dinos Efraín. Es que, exactamente, la información es poder, como decía Daniela, ¿no? Entonces, dieta es todo, pues puedes estar en una dieta muy sana, o en una dieta muy insana, puedes tener tu dieta de tamal, con chapurrado, en la tarde unos tacos, unos flautas, eso es tu dieta, ¿no? O tener una dieta correcta, en la que esté un poco más equilibrado, y demás, ¿no? Y no satanizar ningún alimento, creo que ese es un gran problema, ¿no? Este rollo de empezar a satanizar, mis padres me enseñan en Navidad, oye Efraín, ¿y cómo le hago para qué? Para que el pavo tenga menos grasa, y la ensalada de manzana, y yo les digo, oye, yo me cuido todo el año, como para que en Navidad, me obligues a que mi pavo esté desabrido, pues no, entonces, como en Navidad, pues no manches, ¿no? Pero el tema es este, todo es una dieta, ¿y qué pasa con las dietas? Yo no sé cómo traje Dani, pero por ejemplo, yo a mis pacientes les mando chilaquiles, enchilaradas, este, ¿cómo se llama? Chile relleno, chila, chilaquita, o sea, 018, quiero ya, pero, ¿qué problema tenemos? Que tenemos a muchos influencers que tienen alguna marca que les está patrocinando, esta señora que no voy a decir su nombre, pero que seguro también Daniela sabe de quién esté hablando, que sacó su proteína, que siempre dice una serie de barbaridades, a mí me da mucha risa, ¿no? Y yo entiendo que la gente la siga, porque en este afán por querer tener un cuerpazo y estar bien, pues obviamente van a comprar lo que quieran comprar, pero entender que comer sano es comer diario, fíjense, tengo un paciente que llegó llorando y me dijo, que no puede ser, Brian, en mi casa todos comen normal, menos yo, porque todos se comen su arroz con dos huevos y se comen así, diez tortillas, y le digo, a ver, ellos comen normal y tú comes anormal, pues sí, porque le dije, no, no, nene, es que el que come normal ya eres tú, ellos ya desorganizaron y asorquestaron todo, entonces a tu pregunta, mi querido Lucinho, el tema es aprender a comer, regresar poco a poco, por eso van con el nutriólogo, yo trabajo cuando llega una persona con obesidad mórbida, le digo, ¿cómo quieres que te haga el plan? ¿Quieres que te ponga los alimentos? ¿Alimentos que puedes comer? ¿Y las cantidades tú las eliges? Y después vamos viendo, sí, entonces tengo un paciente que me dio permiso de decir esta historia, porque yo les pido permiso a mis pacientes porque estoy muy profesional, y entonces la primera vez me dijo, sí, ponme las cantidades, entonces le puse, me dijo, quiero desayunar, este, no sé, era, iba a decir una marca, pero no, no pasa nada, ay, ¿comple? Con leche, ya la dije, ¿cómo quieres con leche? Nada idéntico, entonces se tomó dos litros de leche, ¿qué? O sea, en esa libertad, se tomó dos litros de leche en el desayuno, entonces cuando él regresó le dije, a ver, ¿cuántas porciones vienen en el empaque? No, pues vienen siete, ocho, te tomaste dos litros, ¿crees que estamos sanos? y empezar a confrontar al paciente exactamente desde ese lugar, de que él solito vaya caminando y adentrándose, y le pierda el miedo a la palabra dieta, porque la hemos estigmatizado, esta palabra que está donde moda, estigmatizar, entonces la dieta ya es un estigma, el que está dieta, está, está mal, quiere, porque aparte pareciera que te da un valor agregado, no, es que está dieta, entonces son los que te van a apoyar, y los que van a hacer todo para que te equivoques, ¿no? Entonces, necesitamos todos en sociedad, simplemente aprender a respetar al de enfrente, aprender a ver la realidad, como decía mi querida Adriana, yo tampoco creo que la comida sea una adicción, creo que como decía Daniela, es una necesidad, se trabaja con ella, sí creo que hay desórdenes alimenticios, y estamos en un país lleno de desórdenes alimenticios, porque hemos romantizado estas cuestiones de, de la comida como si fuera un premio, insisto, entonces ver a la comida como lo que es, que yo digo, pues comida, pues comida, nada más, solo es eso. Oye, Efraín, yo quiero preguntarte algo, dime, a ti, a ti exclusivamente, dime, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero siento que me la vas a poder contestar, hay veces que la gente, bueno, hablabas del gordo, el gordito, y que luego se sienten mal, que les hables así, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un gordo, o un robusto? Pues yo creo que así, o sea, en nutrición, no existe el robusto, ¿no? pero, pues entendería que un robusto es una, es que el gordo, la palabra gordo se ha utilizado para denostar, pero en realidad son lo mismo. Pues sí, no, es que, a ver, es que robusto yo entendería, a ver si, si sabe mi error, grandote, no, robusto es una persona que por su naturaleza es grande, o sea, tú no puedes, grande, ok, sí, ¿sabes qué pasa, Claudia? que sea enorme, que pese 50 kilos, eso no se puede. Y el lenguaje también tiene muchas trampas, ¿no? O sea, cuando vas a una reunión, y uno de tus amigos te dicen, ay Luis, estás bien repuestito, automáticamente pones las manos de marrano, y ya sabes. Repuesto sí, pero bueno, con la complexión robusta, pues ya te imaginas a la, no sé, a la nana del conde pátula. Exacto. Exacto. Es que, ¿sabes qué pasa, Lupita, a la respuesta de Claudia? Que yo con mis pacientes soy muy puntual, intento bajar el lenguaje profesional ya, a que lo entiendan ellos. Entonces yo les digo, en este, aquí nada más hay de tres sopas, ectomorfo, mesomorfo, y endomorfo. Entonces, para que me entiendan rápido, ectomorfo, Taylor Swift, Belinda, las placas muy placas, los placos muy placos. Mesomorfo, el que está en medio, Jennifer López, Shakira, la, los sabrosos como yo. Y luego, el endomorfo, ¿no? Qué bien, ¿no? Y luego, el endomorfo, que pues viene siendo como Queen Latif, como la chica, ya la, la gimnasta esta mexicana. Entonces, en realidad, la, la palabra robusto, la palabra gordo, no tiene una connotación que para nosotros como nutriólogo sea importante, porque yo les digo, quítenle la fuerza de denostar. O sea, ¿por qué decirte gordo tendría que ser una ofensa? Es que decir robusto es como quitarle un poco el peso. Pero esa, no entiendo perfecto. A ver, una persona que no es alta y te dicen, chaparro, pues lo soy, ¿qué hago? Ni modo. Oye, es una garrocha, pues lo soy, ¿qué hago? Presente. Así es, no, así es, no tiene nada de malo. Es que eso es, yo creo que a eso te refieres. A ver, Adriana, cuando hablamos de aceptarte, es decir, a ver, yo, miren que yo he tenido toda mi vida traumas y lo sigo teniendo, pero, o sea, yo tengo los ojos muy chicos, pero son los que tengo y me sirven para ver y mis manos son muy cortos, mis dedos son muy cortos, pero son los que tengo. Yo creo que esa es una parte de amar tu cuerpo. Mis dedos son cortos, oye, pero los cuido, me hago manicure, le pongo cremita a las manos, eso está bien, pero la diferencia es cuando tú aceptas tu, o sea, dices que amas tu cuerpo, Adriana, pero en realidad, oye, si tú amas tu cuerpo, no le metes cosas que le hagan daño, porque lo amas por dentro también, ¿no? Mira, Lupita, yo, el color de mis ojos no lo puedo cambiar, mi estatura no la puedo cambiar, mi tono de piel tampoco, bueno, me puedo asolear y quizá me puedo ver un poco más. Ay, Adriana, nunca conociste a Michael Jackson. Pero de fondo son cosas que yo no puedo cambiar y necesito aceptarlas si quiero estar bien, pero mi peso sí lo puedo modificar. Y ese no necesito aceptarlo a profundidad, porque lo que necesito es, si quiero estar bien, llevar una vida sana. y a mí me gustaría ir un poquito, primero hacer una anotación, Efraín, discúlpame, si es una adicción, el problema alimentario. Uh, ya se van a pelear. No, porque los... Te voy a decir que es una adicción y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es lo que genera sin nombre de supresión cuando no se tiene la sustancia, ¿no? Y es la adicción más difícil porque no puedes dejar de comer. La gente que no puede beber o no puede fumar o consumir drogas, no lo hace, ¿no? Pero el tema de comer no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer tres veces al día. Entonces, a mí me gustaría ir, Lupita, en este proceso que dices, irme como a los beneficios ocultos también que hay de tener sobrepeso, ¿no? En alguna ocasión me tocó ir a visitar a una familia donde los niños que estaban entre 12, 13 años en ese proceso de entrar a la adolescencia, eran premiados con darles dinero si bajaban de peso porque ya tenían una obesidad mórbida terrible, ¿no? Niños. Entonces, cada vez que ellos bajaban un kilo, los papás les daban dinero. Y cada vez que los niños se enojaban con los papás porque no hacían lo que los niños querían en un proceso de chantaje y manipulación, entonces los niños lo que hacían con ese dinero era llamar a las pizzas para que le llevaran una y empezar a meter comida para agredir a los papás. Entonces, los beneficios ocultos que uno tiene de ciertas acciones, ¿no? ¿Cuál es uno de ellos? Evitar. Pregúntate. O sea, una de las cosas que necesitamos para podernos sanar es llegar a un profundo autoconocimiento. ¿Qué es lo que me mueve a consumir lo que estoy consumiendo? ¿Y qué es lo que me mueve a tener las actitudes que tengo? Los beneficios ocultos, como dije, es evitar. ¿Qué estoy evitando? Comprometerme a hacer algo que ya dije que voy a hacer. Quizá enfrentar algún miedo. Mira, nosotros a veces tenemos fantasías. El día que baje de peso, ¡uh! La fila de galanes que voy a tener ahí. Es cierto. No va a haber fila de galanes, porque esa no es la solución, ¿no? Quizá estoy evitando hacerme responsable de lo que me toca en la vida. oye, vamos a hacer esto. Y, ah, es que no me puedo mover porque es peso 180 kilos. No lo puedo hacer. Hay un programa, y yo ahí con Claudia, mira, contigo todo el tiempo, Claudia, uno de mis programas favoritos es Kilos Mortales. Exacto. Exacto. Eso ponía yo en Twitter. Es muy difícil. Si están diciendo ahí en Twitter y me están linchando, es que tú criticas. No es, si no es malo tener sobrepeso, porque el programa se llama Kilos Mortales. Exacto. Pero además ahí te explican perfectamente bien cómo es la función de la familia. El sobrepeso empieza en la cocina de la familia, en la mayoría de los casos. Puede haber un tema fisiológico que de verdad lo lleva a que no pueda procesar todas esas calorías, pero debe ser uno en muchos, ¿no? La mayoría es que tengo problemas de tiroides y no sé qué. Muchos tenemos problemas de tiroides y no tenemos sobrepeso, ¿no? Entonces voy a seguir con este tema de los beneficios ocultos porque es importante. La siguiente es inculpar. Voy a culpar a mi mamá, a mi papá, al vecino, a la pareja que tuve, al gobierno, a lo que está pasando. Me quitaron el trabajo que yo más amaba. ¿A quién voy a culpar de esto que me está sucediendo? Y la siguiente es castigar. Hago sentir a mi familia incómoda cuando me ven comer. Yo incomodo a los demás con mi peso. Estoy castigando a mi papá y a mi mamá porque no fueron el papá y la mamá que me tocó o porque tengo problemas, ¿no? Y desafortunadamente todos tenemos problemas de una u otra índole. No somos únicos y especiales, ¿no? La siguiente es autolástima. ¿Cómo puedo victimizarme de que me esté sucediendo esto y entrar en un proceso de autolástima? Ay, pobre de mí, si yo pudiera, si yo tuviera. ¿Y dónde está mi responsabilidad en esto? La siguiente es la autoimportancia. Yo me puedo pasar en el teléfono hablando horas y horas y horas con mi amiga. Es que fíjate que yo ya hice la dieta del helado de vainilla y ya hice la dieta crash y ya hice la otra. Y no, y subí y bajé y subí y bajé. Y entonces me va a dar la importancia porque yo lo que estoy pidiendo a gritos es aménme por favor. Porque probablemente mi familia me humillaba porque no me quisieron, porque no me dieron, porque a lo mejor tuve un abuso infantil, el cual no pude procesar y necesito amor. Quiero amor, pero no sé cómo pedir. Y el último de estos beneficios de los que voy a hablar hoy es manipular. ¿Cómo puedo seguir manipulando a las personas a través de lo que me está sucediendo? Y eso lo puedes ver ahí en ese programa de Quilos Mortales. Como la familia ve, ya le trajeron cuatro hamburguesas, ocho pasteles, ¿no? Y sigue la familia metiéndoles y metiéndoles y metiéndoles. Comida porque es un círculo vicioso familiar en el cual toda la familia puede culpar al que tiene exceso de peso de los problemas de la familia. Y ahí todo mundo se culpa unos a otros y nadie se hace responsable de lo que le toca. O sea, es amor, vidas. Exacto, tú lo dijiste. Entonces, cada quien elige lo que quiere la vida. Y qué padre que la gente se pueda aceptar. Es maravilloso. Pero, ¿a qué costo? ¿A costo de tu vida y de tu salud? Porque a mí no me gustaría estar con diálisis o estar, por ejemplo, inyectándome insulina. No, a ver, yo amo fumar, me encanta fumar, pero no puedo. Me hace daño. Bueno, pues, primero. necesitamos primero aceptar que tenemos un problema y luego tener el valor de renunciar a aquello que me está haciendo daño en aras de tener una mejor vida. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Alguien, oigan, fíjate que, a ver, con lo que tú acabas de decir hay dos cosas que creo que yo los he dicho un millón de veces. Existen dos facultades que diferencian a cualquier especie de la nuestra, que se llaman voluntad y que se llama libertad. Y la libertad consiste no en hacer lo que quieres, sino en tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser de acuerdo a lo que te beneficia. Y comerte un pastel no es. Efraín. Adriana, sí, la verdad, no lo dije como lo tenía que decir y ofrezco una disculpa. Yo no lo, o sea, a ver, si es una adicción en la obesidad, en el sobrepeso, no. Y de hecho, fíjense, siempre le digo a mis pacientes yo un dato para que todo se traume. Siempre, si es una adicción, sí, la obesidad, sí. Este, perdón, Adriana, sí, y qué bueno que me lo dijiste porque si me voy a quedar como un imbécil aquí y no es el tema. Muchas gracias. Este, no, no, qué bueno. No, 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 ustedes saben que la azúcar refinada es siete veces más adictiva que la cocaína. Eso es lo que me estaba diciendo. Siete veces. Entonces, sí es una adicción a la obesidad y estamos metidos en un problema a nivel mundial que se va a poner peor. O sea, esto no tiene final y pareciera que además, espero que esto sí lo pase, Lupita, apareciera que además las marcas están haciendo una cosa muy rara, porque yo me aterra llegar a las tiendas de ropa de fast fashion y encontrar tallas cada vez más y más y más y más grandes. O sea, estamos metidos en un problema que se va a volver y va a costar un dineral al país brutal. Yo luego digo, entiendo amigos que luego les digo yo porque que me he cuidado y yo sé que va a sonar violento, me van a colgar, me van a linchar, van a ir a mi red social y me van a ir a cosas. Pero yo, ¿por qué tendría que pagar la diabetes, la hipertensión de una persona que no se cuidó? ¿Por qué el seguro social debía de pagar eso? Si hay métodos para que no lleguemos a eso, porque es muy caro. Además, es carísimo tener diabetes. Muy, muy caro. Entonces, el círculo vicioso, por lo que estoy entendiendo, trato de resumir lo que escucho. Entonces, va así. Inseguridad, frustración, miedo, obesidad, depresión, frustración, obesidad, miedo. Exacto. O sea, en ese tono está muy cabrón. Exacto. Adriana, querías decir algo, perdón, Daniela, pero Adriana, querías decir algo y ahorita sí. Sí, en este tema de que hablaba Efraín, pues obviamente las marcas lo que quieren es vender. Y te van a decir al oído lo que tú quieres escuchar para que le compres lo que te está vendiendo. Pero, pero pues obviamente el comer brócoli, por ejemplo, pues difícilmente me va a traer, se va a ir a esas zonas de recompensa de mi cerebro, ¿no? Y lo que se necesita es educar a la gente, aunque se oiga feo, ¿no? Pero educar a la gente de cómo comer de una manera saludable para que tengan una vida saludable en lugar de caer en esos procesos de mercadotecnia que ya los mencionaron ahorita conforme ha ido cada plática, ¿no? O sea, en los 70s era una forma, o sea, en los 60s pues eran más llenitas. En los 70s llegó Twiggy y entonces todo mundo adelgazaba. Y luego en los 80s otra vez. Y luego en los 90s otra vez flacas. Y luego empezaron otra vez como a subir un poquito de peso en este proceso de aceptación. La gente no puede ser talla cero todos o talla ocho todos. O sea, cada cuerpo es distinto, cada estatura es diferente, cada ser humano es distinto. Lo importante aquí es verme en el espejo y no me refiero a ver a mi cuerpo, sino hablarme con la verdad, salir del autoengaño y decir esto que yo estoy haciendo con mi cuerpo es saludable. Porque además Lupita mencionaste algo, un acto de la voluntad. Una persona que está encerrada en ese círculo vicioso no tiene voluntad. Necesita acercarse a la ayuda multifactorial, como dije hace un momento, con un médico que sea competente, con un nutriólogo que sea competente, con alguien que le ayude con la parte psicológica. Cuando alguien se hace, perdón, una cirugía bariátrica en el cual se hace un bypass para bajar, no sé, 40, 50, 60 kilos de peso, necesita tener todo ese movimiento para no regresar al peso en que estaba. Y yo te tengo un ejemplo maravilloso. Rubén Cerda, él bajó 100, 100 kilos a través de un bypass, tomando conciencia de su problema emocional, le había llevado a todo. Y bajó toda la familia, no nomás él, su esposa, que más descanse, sus hijas. Oye, para que se rían, ahorita que estaban hablando de esto del brócoli, la recompensa y eso, pues ya ven el día de la candelaria, ¿no? Tamales, tamales. Pero yo llevo tres días a dieta, tres días que son los más difíciles. Y no es dieta, a ver, yo lo que hago es cuidar, me va a bajar y empezar a dejar las navidades y eso. Y entonces me metí a Corner Shop de Uber ahí, dije, pues voy a buscar a ver, voy a romperla, yo tengo que comer tamales. Y entonces encontré una opción saludable. Dije, ya estuvo, ya estuvo. Fíjense qué tristeza la de los gordos. Eran tamales de coliflor. Pero, obvio, no lo pedí, por supuesto. Me va a llegar eso y yo voy a decir, porque hay tortillas de coliflor y de brócoli. Y yo toda emocionada en la dieta keto. Pero, ¿qué toma la gente? ¿Qué come eso? ¿Qué cosa? Hay unos productos terribles. Es que también se complica hacer dieta. A ver, Efraín. ¿Sabes qué pasa, Lupita? Que, aunque no lo creas, tus glándulas en la lengua ya están muy sucias. Has comido, tienes tantos aditivos pegados a la lengua, que ya la zanahoria es dulce. Y ya no te sabe dulce, seguramente. Entonces, el tema es ese. Exactamente, si tú vas con un nutriólogo, que seguramente Dani también trabaja así, vamos a educarte para que esos sabores tan exacerbados, yo le decía a la gente, cuando eran niños les gustaba el bacalao, y lo digo mucho con el tema del bacalao, porque es un tema, es un sabor que te llega al cerebro, el queso azul. O sea, son sabores que le das a un niño y se va a vomitar, porque son sabores muy, muy penetrantes. ¿Qué pasa? Que la lengua se va echando a perder, para decirlo de forma coloquial, se va llenando de tanto aditivo, de tanta cosa que le metemos, que se va quedando pegada. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues ya ahora el tamal de brócoli, que a lo mejor sabía muy rico, no está tan malo, pero como tenemos la lengua ya tan sucia, tan llena de aditivos, pues en ese momento ya no nos sabe rico. Una forma muy sencilla de la lengua irla limpiando, y ya, para un tip, para que la gente vaya haciendo algo, es muy simple, con aceite de sésamo, en ayunas, cepillarla hacia afuera, antes de lavarse los dientes, y con eso se va a ir saliendo el aditivo. Ok, eso está muy interesante. Pero no sabe feo, no vas a vomitar. Va a ser difícil, Luis, pero hay cosas más difíciles en la vida. No es cierto, no lo hagan. Oye, no ha sido. Si hagan las berenjenas, las berenjenas también. ¿Las berenjenas? Eso iba yo a decir, que las berenjenas también pueden desaturar las papilas gustativas. Estoy bien, estoy bien. Gracias, señor, gracias. La verdura, toda la verdura, hacen las veces de eso, de la desaturación de las papilas gustativas. Por eso, cuando estamos a dieta, como bien dice Efraín, llevamos un plan de alimentación más rico en verduras, suficiente en frutas, los alimentos, como los llaman coloquialmente, más limpios. Y eso precisamente hace eso, desatura de, tenemos todos los iones hidrógenos y los iones sodio ahí, todos, y ya no sientes el dolor del cuerpo, por ejemplo. El primer cheto sabe a gloria, y al décimo cheto dices, y ahora, ¿por qué no me sabe? Y quieres comer más chetos y más chetos, ahora todos juntos. Y te alpazcas así todo. Ajá, ya, empiezas con uno y acabas así porque ni sabes. Pero cuando estamos a dieta, hasta la zanahoria sabe a postre. A dieta de conscientemente comer mejor, se te desaturan como al tercer día, justamente, se desaturan, y hasta la zanahoria te sabe a postre. Yo siempre digo que pasan muchas más cosas por perder peso que por ganarlo. Cuando lo ganas, ay, ya no me cabe la ropa, ay, ya no, ni siquiera te das cuenta de que no respiras igual, de que no duermes igual. Cuando vas perdiendo el peso, te das cuenta de detallitos como, este, los zapatos ya te quedan más flojitos, los anillos ya salen mejor, el cuello de aquí ya no ahorca, este, los collares en las mujeres nos lucen más porque quedan más holgaritos. Sí, 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 sí. No vamos tomando en cuenta cuando vamos ganando el peso. Cuando regresa el cuello. Ajá. Se acumula mucha grasa aquí, toda la grasa visceral, que es la que nos miden los analizadores de la composición corporal, que podemos tener aquí en casa. Nos dan unas mediciones muy certeras, entre ellas la grasa visceral. La grasa visceral es la del tejido blanco. Si me equivoco, Efraín, me corriges. Es la del tejido blanco que se acumula en la región del abdomen, aquí atrás en la espalda, el gordito del gracier, ese también es tejido blanco que se mide como grasa visceral en el analizador. Este, el cuello, ese es el tejido adiposo, el tejido graso, que se relaciona con todas las enfermedades de las que siempre hablamos, de que hay que cuidarlas, evitarlas, y para eso hay que perder peso. Cuando hablamos del peso en exceso, nos referimos justamente a ese tejido que implica una inflamación sistémica de bajo grado, que es lo que pone en peligro la salud y hasta la vida, conforme más acumulado esté. Entonces, me permito volver al punto de informar a la gente de que no se trata de tener un cuerpo grande o no. Gordo es grande. No se trata de tener un cuerpo grande o pequeño, sino de tener un cuerpo con una cantidad de grasa que te permita vivir con salud y un tamaño corporal que te permita alcanzarte los agujetas de los zapatos, que tú te lo puedas abrochar, estar cómodo hasta el final del día, que no te, ya llegues y te desabroches aquí, que puedas comer en un restaurante, echarte tu cerveza y que no se te infle tanto aquí la región abdominal que ya no te quepa el pantalón. Esos detallitos son los que te permiten vivir mejor. Entonces, a eso me refiero cuando digo informar a la gente de lo que sí puede suceder cuando pierdas el peso. Ahora, mucha gente dice, no, me discriminan por la obesidad. Yo digo, bueno, yo lo pienso así, la discriminación, pues, sería como a la minoría, ¿no? Y en este país la mayoría, voy a hablarlo en plural, pues, porque pertenezco al país, ¿no? La mayoría tenemos exceso de peso, obesidad o sobrepeso, 75% que ya la encuesta nacional de salud de los resultados del 2021, nos dicen, como bien dijo Efraín, vamos todavía en un momentito, ahora ya no somos 74 punto algo, somos 75 punto algo de obesidad y sobrepeso. No entendimos ni con la pandemia. Entonces, creo que sí, creo que es importante hablarle a la gente con todo aterrizaje, con toda realidad y no quedarnos en el acepta tu cuerpo. Claro, hay que aceptarnos, aceptarnos, amarnos y por amor ir cada vez un poquito menos de peso, un poquito menos. Tampoco se trata de los retos de que en 21 días ya tengas tu cuerpazo, porque no va a pasar así. Pero si informamos a la gente, medio kilito a la semana, es más, 100 gramitos a la semana. Pero a ver, tiene que ver una cosa, bien, y perdón que te interrumpa, ya estamos a punto de terminar. Pero a ver, una cosa complementaria a todo esto que nos ha mencionado Adriana, de rellenar vacíos, de atendernos, de buscar nuestra salud mental, lo que nos han dicho ustedes con respecto a la grasa visceral, a la alimentación, a bajar de peso. Hay una cosa que no hemos mencionado que se llama actividad. Hay que moverse, la gente dice que aquí no hay parques, no hay donde salir a correr. Lo hicimos en pandemia, la gente tiene televisión y puede poner una aplicación o puede poner YouTube, y hay un millón y medio de videos, y si no hay, pues te subes la banqueta una y otra vez, pero te mueves, te puedes mover y mover y mover. Efraín. Y pugno tremendamente porque las mujeres hagan actividad física también de peso. O sea, generar músculo va a hacer que se queme grasa también, porque de pronto a las mujeres, ay, me voy a poner bien mamada, pues no, o sea, si así fuera, pues todo el mundo andaríamos así, ¿no? O sea, hacer músculo es bien difícil. Entonces, que no le tengan miedo, yo sé que me supongo que hacer un programa de espectáculos, la mayor parte del público aquí son mujeres, no le tengan miedo entrar al gimnasio y hacer pesas, no se van a poner mamadas, y les va a ayudar muchísimo además a hacer el carrero. Ya, porque ya van a acabar, ya me callo. No, claro que sirve, o sea, sirve mucho. A ver, voy a hacer yo nomás lo último que digo es, es importante, y este programa lo hemos hecho porque creemos que es necesario informar. No, no estamos en contra, aquí nadie es gordofóbico. Yo misma alguna vez, como les dije al principio, tuve que bajar 22, 22 kilos, y me dolía la espalda y las rodillas, y tenía una hernia yatal, por supuesto, y fue cuando el doctor me dijo, si no bajas te voy a tener que operar. Y obviamente, no, pero no te sorprendas, Clau, claro que me conociste en esa época. No, pero no, apenas acabo de escuchar el quilataje, no me vengas, ¿no? Pero era, y claro, pero a lo mejor, pero lo que hice fue lo que está diciendo Efraín, alguna cosa complementaria, como dijo Adriana, hay que atenderte, tu cabecita, hay que ir al gimnasio y hay que hacer músculo, porque el músculo quema grasa, fíjate, ya está en reposo. Y además, cuidar los alimentos. Y todo esto, creo que las palabras que las han mencionado todos, han sido la palabra amor, que eso es importantísimo. Si efectivamente tienes amor por ti, pues cuídate, ¿no? No sé, a ver, ¿cómo quieren? Empezamos conclusiones. ¿Quién quiere iniciar? Adriana. Nada más una cosa, Lupita. A mí me gustaría decirles, y de verdad, con todo cariño, con toda paz, como dices tú, Lupita. Si ya te cansaste de sufrir tu peso, porque lo sufren, busca ayuda. No se puede solo. Si ya tienes 20, 30 kilos arriba, necesitas la ayuda profesional. Y también, si no tienes recursos para poder pagarle a un profesional, también hay grupos de autoayuda de 12 pasos, en los cuales te pueden ayudar a que vayas de forma moderada, obteniendo un cuerpo sano. Pero no lo sufras, ni de ayuda. Exacto. Daniela. Pues, mi mejor recomendación es que todos los días pongamos atención en nuestra salud, todos los días de nuestra vida pongamos atención para que nunca tengamos que detener nuestra vida para atender nuestra salud. Y un poquitito de atención diario nos puede dar hasta 20 años más, siendo en la edad adulta, 20 años más de vida pudiendo disfrutar en lugar de estar en hospitales y con problemas. Sin padecerla. Exacto. Y siempre es un buen momento para empezar, ¿no? Porque, ay, ya tengo 50, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar. Exacto. Efraín. Bueno, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Yo siempre le digo a mis pacientes tres palabras muy puntuales, constancia, disciplina y esfuerzo. Y perderse el miedo, encontrarse, van a encontrar una vida mucho, hay una vida después de la obesidad, después del sobrepeso, y van a ser más felices. Y, sobre todo, busquen a gente que sea profesional. No se dejen llevar por influencia de coaches, gente que no tiene los conocimientos adecuados. Exacto. Ni productos milagro. Oigan, antes de que nos despidamos, compañeros, déjenme nomás compartirles. Esta es la clínica. Esta es la clínica de Daniela Merchant, clínica Adnaé. ¿En dónde están, cómo te pueden localizar, cómo se pueden poner en contacto contigo? Muchas gracias. Físicamente, el consultorio lo tengo en Lomas Verdes, que está bastante lejos de la mayoría de la gente. Trabajo más bien online. Bueno, la mayoría del trabajo lo hago online. En mi página web, www.clinicanae.com. Y, pues, mis redes sociales en TikTok, que es como lo que más se me mueve, es Nutrióloga Merchant. Y de ahí, bueno, ya, ahí están los links para todo lo demás. Muchas gracias. Ahí está la clínica Adnaé, para que vayan y disciplínense. Y si no, van a Lomas Verdes, o bien por allá pueden ir, pero también online, y eso me parece muy bien. No, online. Hago consulta online. Prácticamente el 95% de mi consulta es online. Ok. Efraín, te tengo aquí yo, te anoté aquí como, por supuesto, Efraín Marín, Nutri Efraín. Es tu arroba en Instagram. Aquí es donde puedo. En Instagram. Sí, y yo ando, consulta a domicilio, también online, y básicamente a domicilio y online. Para que no haya pretextos, yo voy al paciente. Ándale. A donde me digan que vaya, voy, y también online. O sea, yo creo que el 80% es a domicilio y el restante es online, pero yo voy con una báscula de último nivel que puedo transportar, que les va a medir la vida, todo. Les va a decir su futuro. Hasta el IQ, les va a dar. Hasta el IQ, fíjense. Hasta el IQ. Oye, Adriana Páramo, ¿dónde te localizan? Bueno, todo el mundo sabe dónde localizarte en tus redes sociales, pero ¿qué más? ¿Cómo consultarte? Mira, nada más que me manden un mensajito en Twitter, que es la red que yo más visito, y me digan, oye, necesito que te comuniques conmigo por mensaje, y ya, en ese momento lo voy a hacer. Perfecto. Adriana Páramo, además atiendes a todo el mundo en Twitter, eres muy amable, y además siempre hay un abrazo al corazón. Sí, sí, un gran abrazo al corazón. Oigan, tiene también, Daniela, un libro, un libro que estoy viendo bien. A ver, tiene, déjame. Gracias, no venía preparada, no tengo un libro aquí. Y ahí está, nutrición para la maternidad, embarazo, lactancia, y el primer año del bebé, que esto es importantísimo. De los primeros años y para la mamá que se recupere y demás. Este es un libro muy interesante. Y bueno, pues eso se los quería compartir. Pues ahí estamos. Ahí estamos y nos vemos dentro de 10 kilos. No, no es cierto. Así hay que decir. Yo paso, yo paso, adiós. No, pero todos los demás, todos los que tengamos que hacer, ya dejamos la fiesta atrás. Olvídense de esto del Guadalupe Reyes. No, no es necesario, yo creo, ni tampoco la Candelaria. No, no es necesario comer todos los días tamales. No, no, pero bueno. Muchísimas gracias, Claudia de Casa, también por haber estado con nosotros. Gracias, Lupita. Gracias a todos por estar, por enriquecernos con todo su conocimiento. Fueron súper claros. Creo que esto va a ayudar mucho a la gente. Y yo lo único que puntualizaría, alguien sacó por ahí el nombre de Rubén Cerda, analizando lo que Rubén Cerda bajó. Pero también lo que él comparte a nivel personal, que él hace o hacía el personaje de Santa Claus. Parte de su, de algo muy importante profesional de él. Analicen más lo que Rubén cuenta de su historia, porque es una persona que vivió esta experiencia y que nos puede aportar también mucho. Es todo lo que puedo decir. Exactamente, Luisillo, Luis Magaña. Oiga, pues yo creo que realmente ha habido un gran aprendizaje en este, en este, en este Indagando Historias es un hecho, pero más allá de el concepto que podemos o no tener de un gordo o una gorda, hay que perderle el miedo a los conceptos. Yo creo que podemos ser realmente autocríticos y podemos entender exactamente en qué momento ya se nos fue la carne de helado y cuándo no. Y entender con absoluta certeza que no hay que tenerle tampoco ni desconfianza al desconocimiento de cómo comer, ni miedo a comer mejor. Con el tiempo, créanme, se convierte en un hábito y ya no te preocupa tanto. O sea, aprendes, aprendes a disfrutar otro tipo de sabores y olores y texturas con el tiempo, que fue lo que me gustó a mí. Pues sí, yo igual, bueno, yo lo único que les recomiendo es pongan atención a lo que se meten a la boca. Lo que comen. Es que luego hablas. O sea, por favor, sin algo, tenemos aquí a Luis, por favor, Daniela, con todo la ruta. Es que nos escuchan y dije, ay, Jesús, me lo estás diciendo 50 años tarde. Ay, mi señor. Me dijeron a lo que yo me estaba refiriendo, es que pongan atención, porque dijeron el cine, por ejemplo, Las Palomitas, y estás así, y no sabes cuánto estás comiendo. Te sirves un plato y estás platicando y no sabes cuánto estás comiendo. Apaga la tele y el celular, siéntate y ve lo que estás comiendo. Es la única manera de controlar. Pero bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos han enriquecido muchísimo. Este equipo de Historia en Historia ha sido un placer. Gracias, Adriana Páramo, gracias, Daniela Merchant, gracias, Efraín, Marín, y claro que, por supuesto, que saliendo de aquí, ahorita te abro la puerta, Efraín, para que me peses de una vez. Ya está. Gracias a todos, gracias a todos. Vamos a cerrar con nuestra cortinilla. Si quieren cantar la canción de Cooper, que está muy bien. Ay, podemos cantarla. ¿Podemos ayudarte, Lupita? Claro, la, 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 la. Hola, la, la. ¡Factura!